¡Hola chavales! Estamos en un momento de ganar el Migu que se trata del Splendid, este es el Mica Pocket Edition. Aquí ya el server ha terminado chicos, como podéis aquí voy a ser Migu. Y bueno, aquí hay algo de Navidad de decoración. Bueno, les voy a enseñar todo. Solitamente tengo terminado con el Túnel del Amor chicos. Creo que más me va a gustar chicos, como aquí podéis ver. Aquí el corazoncito, los que se quieren tomar aquí. ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? A ver, si no por ahora ya no se ve. Bueno, por aquí, bueno, si no me va a caer, no he tocado nada, si no es lo mismo. Aquí está, atrapa la bandera, es un poco diferente a la de verdad chicos. ¿Qué es la imaginación chicos? Vamos a jugar unas partiditas, a ver, algo que no se pueda tener. Ahí lo mantengo, vamos con mi otra vez. Tres, dos, uno ya. ¿Os creíste fácil? No, no es fácil, porque se puede caer por ahí. ¡Ah! Regla, si empujas a uno y lo tiras. O sea, para empujarlo solo te vas al principio. Y bueno chicos, aquí hay un truco. Mira, puedes ir por aquí, a mí más fácil y luego por ahí, bueno. ¿Qué es un truco? Y o puedes hacer lo siguiente. Estás aquí y haces así. ¡Yú! Pero eso solo lo he seguido. Yo creo, si vais muy bien en el Mastery Server. Ya sé. Bueno, y aquí le das a la bandera y habrás terminado. Bueno, más novedades. Pues he puesto aquí meses lentamente alrededor. Que queda muy cool, chicos. Chicos, ya somos 36 suscritos. Chicos, es que es alucinante. ¿Cuántos suscribís? Ayer fueron cuatro los suscriptores que se suscribieron. Me parece muy bien, chicos. Los récordes en un día, no sé si eran 8, en un 4. De los 4 también están muy bien, chicos. Recordad los sevillanos, ¿no es? El vídeo no sé por qué. Tengo por sevillanos. Desde que soy madrileño puro. Bueno, espero que os haya gustado este gameplay terminado. Server temporada 6. Vamos a empezar el primer vídeo. Inauguración del server. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Pásadlo bien y feliz Navidad! ¡Como bien digo! ¡Happy birthday to you! ¡Venga, adiós, chicos! ¡Un besito!